Los equipos de emergencia rusos rescatan con vida a uno de los mineros atrapados este viernes en una mina de diamantes al este del país. Hasta el momento 134 trabajadores han sido evacuados y 8 permanecen aún desaparecidos, tras inundarse una cantera abandonada donde se acumulaban unos 300.000 metros cúbicos de agua. El accidente se produjo en la mina subterránea Mir, en la República Siberiana de Yakutia, a unos 4.000 kilómetros al este de Moscú. Su propietaria es la empresa estatal rusa Alrosa, la mayor extractora de diamantes del mundo, con una producción anual de un millón de toneladas. Las autoridades locales ya han abierto una investigación para conocer las circunstancias exactas del accidente, mientras un organismo independiente del Kremlin inspecciona si se han violado las normas de seguridad dentro de la mina.